Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Tutto, nadie como Tutto, no hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene poco En un rato te busco, hoy talks rojos Tiene DJ, song it up Tutto, Tutto, nadie como Tutto Tutto, nadie como Tutto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!